Hola a clandestinas y clandestinos, que no todo ciencia en la vida, que también está la música. Y la música nos encanta, ¿a que sí? Pues hoy os voy a contar algunas cosas curiosas de por qué nos gusta la música que nos gusta. Y si lo habéis adivinado, eso tiene que ver con el cerebro. Que somos seres musicales está muy claro. El primer instrumento musical que se conoce es una flauta hecha con un hueso de pájaro que data del Paleolítico Superior hace al menos 40.000 años. Y curiosamente, la distancia entre agujeros en esa flauta son similares a la de las flautas actuales, lo que significa que ya desde aquella época, el Homo sapiens, prefería los mismos tonos que hoy en día, aunque no necesariamente los mismos intervalos musicales. Por cierto, un intervalo musical es la distancia que hay entre dos tonos y esos intervalos pueden parecernos consonantes o disonantes, es decir, pueden sonarnos bien o mal. Por ejemplo, aquí va un intervalo consonante Y aquí un intervalo disonante Os he convencido de que los intervalos consonantes suenan bien y los disonantes no, ¿verdad? ¿Pero por qué ocurre esto? Pues bien, un estudio publicado en la revista Nature hace un par de años nos da algunas claves. En este trabajo se comparó la preferencia por distintos intervalos musicales en varios grupos de población. Estadounidense, habitante de La Paz, capital de Bolivia, habitante de San Borja, una población rural boliviana, pero con acceso normal a radio, televisión, etc. Y Santa María, un poblado muy aislado donde habitan los simales. Sin televisión, sin electricidad ni agua corriente, y para que os hagáis una idea, pues solo se llega por canoa y no por carretera, y tienen un acceso muy limitado a la música. Pues bien, mientras que estadounidenses y bolivianos de la capital y también de poblaciones rurales estaban de acuerdo en que los intervalos consonantes suenan bien y los disonantes suenan mal, los imanes no mostraron preferencia por unos u otros. Todos les gustaban por igual. Esto nos lleva a pensar que nos gustan los intervalos y, por tanto, las melodías a las que estamos expuestos. Es decir, nos gusta lo que estamos acostumbrados a escuchar. En una melodía, nuestro cerebro predice la nota que suele venir a continuación de otra. Es decir, hay como una especie de molde musical que se va formando mediante aprendizaje estadístico en base a la música que solemos escuchar. Y, en cierto modo, nuestro cerebro predice o espera una nota, o varias notas posibles, pero no otras. Y esa predicción nos da placer. Así que aquí llega el sistema mesolímpico. Esa parte de nuestro cerebro que responde al sexo, a la droga y al rock and roll, liberando dopamina. Diversos trabajos han demostrado que cuando escuchamos nuestra música preferida, la que nos suena bien, se activa el núcleo accumbens y se libera dopamina, un neurotransmisor que participa en los procesos de recompensa y justamente refuerza esos comportamientos adaptativos muy básicos, como pueden ser comer o el sexo. Eso explica que casi siempre tengamos que escuchar una canción varias veces para que llegue a gustarnos, porque entonces podremos predecirla. Y eso, amigos y amigas, nos da placer. Y si nos gusta una canción la primera vez que la escuchamos, es porque probablemente se parezca a alguna otra canción que ya está ahí en nuestro cerebro. Lo que sigue siendo un misterio es por qué la música podría representar un valor adaptativo para el ser humano al mismo nivel que nuestras necesidades más básicas y primitivas. Así que el enigma científico y la magia de la música continúan. La música, el único lenguaje universal que existe. Música clandestina. Radios. Música clandestina. Música clandestina. Música clandestina.